Música No me importa si esta calentura es más cercana Pero no mi alma se cae para lograr Y no se trata más que el amor Si, te compres o destino Espero que antes te vencí Hacé todo para que te quedes feliz Nunca voy a vivir, ya no digas Quiero la mano, no tengas bien Si me fallas en tu vida no hay pasión Nunca voy a vivir, ya no digas Quiero la mano, no tengas bien Si me fallas en tu vida no hay pasión Yo te doy tanta extensión Nunca voy a vivir, ya no digas ¡Viva mi boca, herrín! ¡Viva mi boca, herrín! ¡Viva mi boca, herrín! ¡Viva mi boca, herrín! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.